El trader entrenado jamás se encontrará confundido y sin tener idea de lo que se debe hacer. De hecho, una vez que estos dos poderosos pero sencillos conceptos han sido aprendidos y se han adquirido, la maestría es sobre los mismos. El trader entrenado se encontrará en muy pocas ocasiones en el lado equivocado del mercado. Lo que vamos a aprender hoy, ayer aprendimos cómo funcionaba el precio, ¿no? Lo que vamos a aprender es cómo montarnos en el precio correcto. Vamos ya a material. Estamos haciendo aquí, hablamos de la unidad básica del mercado. Esta parte es interesante. Tal vez muchos han oído esto y es una teoría que esto ya viene más o menos de hace 50 años hablándose de esto y que mucha gente, esto se habla en el análisis técnico. Los primeros analistas técnicos hablaban de esto, de que el mercado tiene tapas. Otros le decían que tenían momentum, hablaban de estos movimientos de aquí, que el mercado cumple ciertos factores y los vuelve a repetir, ¿no? De diferentes maneras, pero que siempre lo está haciendo. Entonces, esto que vamos a platicar es algo que ya se sabe de muchos años, que ya es en el inconsciente de muchos traders de análisis técnico lo tienen, pero veo que muchos técnicos analistas lo especifican y no lo hacen entender acoplado a varios conceptos previos como los de ayer. Dice, la imagen que usted ve a la derecha no es el único movimiento que una acción o mercado puede realizar. No existe otro movimiento posible. Y es verdad, ustedes ven que los precios suben, perdón, voy a cambiar de color. Los precios suben, se mantienen laterales, caen. Se mantienen laterales, suben o por el contrario, o sea, como quieran. Ustedes pueden decir que se cayó, después se mantuvo lateral y subió. No importa, todos los precios no pueden hacer otro movimiento más de lo que indicamos. ¿Ok? Los precios laterales, sube, baja, laterales. No existen más movimientos. El transcurrir completo de la vida de una acción o mercado se compone en este ciclo repetido una y otra vez. El mercado se compone lo mismo. Sube, se detiene, baja. Cuando baja, se detiene, sube. Baja, sube. Ese es lo constante que hace cualquiera de esos tres toda la vida de una acción. Y hasta que dejen de existir las acciones, siempre va a ser el movimiento que tienen los precios. Sube, baja, se mantiene, sube, baja. Es importante entender esto. Este ciclo forma la base de nuestra capacidad para predecir los movimientos de precios sobre la base de las leyes de la psicología y las probabilidades. Esto es muy interesante. Repito, este ciclo forma la base de nuestra capacidad para predecir. Cuando digo predecir no quiere decir que sabemos qué va a pasar, pero sí logramos entender cuál es la próxima, el próximo movimiento. Cuál es la estructura que se estaría formando actualmente el precio, ¿no? Los movimientos sobre la base de las leyes de la psicología y las probabilidades. Cuando digo psicología, me refiero a que podemos entender lo que las masas están buscando. Podemos entender que cuando algo mucho sube, se expande. Hay dos cosas. Se expande o se mantiene, puede caer. Pero entendemos que cuando para que algo caiga debe agotarse, debe volverse un recurso que deja de ser interesante. Solo para que vean, esto se parece a un gráfico de Bitcoin. Cualquier acción, el mercado mismo ahora hace esto en el mismo movimiento, sube, llega a un punto y cae. ¿Por qué? Para que la gente, para que esto no suceda, significa que para que esto no suceda, cuando la gente sube, debe tener tan sólido que no les gustaría vender sus acciones. Y si no vende sus acciones, quiere decir que nunca las van a liquidar. Y si estas acciones no tienen precios menores, ¿a quién le va a interesar tomar un precio menor? Entonces, tiene que seguir una estructura de mercado siempre. O sea, no puede quedarse un precio ahí y subir todo el tiempo para que... Aquí, si un precio empiece a moverse así, ¿qué va a pasar? La mayoría de accionistas e inversionistas van a empezar a retirar sus posiciones. ¿Por qué? Porque es algo que no les están produciendo. Y cuando empiezan a retirar, empieza a bajar. O sea, sí o sí, cuando aquí compran, compran barato, venden, llega caro y no se pueden quedar con caro. Empiezan a vender y el precio empieza a bajar. Por eso es que siempre sigue una lógica. Somos humanos y eso me refiero con la psicología. Los precios siempre van a tener esta dirección. O sea, no me refiero exactamente así, pero ya van a explicar cómo. Siempre van a estar subiendo, laterales, bajando. Recuerden que al final esto es dinero. Y para que esto se mueva, como les decía, se mueven millones de dólares. Y hay que liquidar posiciones. Hay que devolver el dinero a inversionistas. Hay que la empresa funciona. Y si la empresa mejora, subirá. Pero cuando los inversionistas no compran al precio más alto, como vimos en Bitcoin, los precios siempre regresan. Y eso quiere decir que ya cumple una estructura de mercado que sería esto. ¿Ok? Para esto, chicos, tenemos varias etapas. Con atención, nos quedamos a hablar de etapa 1, etapa 2, etapa 3 y 4, etapa 4 y se repite la 1. ¿Ok? Este ciclo en el que ocasiones denominamos la unidad básica del mercado, porque desde aquí parte todo, la unidad básica del mercado, es importante que el trader conozca el estado actual de la acción o mercado y lo que probablemente ocurra después. ¿Ok? Entender la estructura del mercado nos hace entender a nosotros en qué movimiento nos hemos metido, qué es lo que probablemente pase. Y si se está llegando a formar algo, decimos, ok, posiblemente el mercado tome esta postura. ¿Ok? El hecho de que nosotros sepamos que algo va a subir, o que nosotros tentamos de entender que si ya subió, ejemplo, el Bitcoin, empezó en 10 centavos, 15 centavos, subió acá. Parece que estuviera dando un curso de criptomonedas, pero hablo porque es uno de los movimientos más conocidos y que todos tienen aprendido ese gráfico. Pero subió. Entonces, ustedes se mantenían acá y mucha gente pensaba que el precio podía continuar subiendo cuando es verdad. Pero si nosotros ya hacíamos un análisis técnico y íbamos a encontrar cómo se reconoce una etapa 3, nosotros ya podíamos reconocer que aquí posiblemente el precio iba a bajar. No decíamos que iba a bajar, pero probablemente por lo que estábamos viendo iba a cumplir la etapa, no se iba a cumplir la estructura de mercado de todos los precios. Repito, todos. Todos los mercados en general, todos los mercados en los que intervengan los humanos, todos, se cumple esta estructura. Los hablo en general. Yo les puedo dar explicaciones, les puedo dar investigaciones, les puedo dar mis teorías y cumplen. Me refiero a ventas, compras, hasta el mercado de ropa, en todo, cómo funciona oferta de manda, porque al final y al cabo, es oferta de manda, ganancias y pérdidas. ¿Ok? Entonces, ya logramos entender lo que posiblemente ocurra después. Podemos entender la lógica de eso. Nos vamos a enfocar. Lo siguiente. La clave para negociar exitosamente es conocer dónde se encuentra dentro del ciclo. O sea, para nosotros triunfar, es importante que nosotros logremos identificar y decir, yo voy a tomar algo largo. Necesito identificar si estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, o estoy aquí. ¿Ok? Entonces, ya cuando nosotros conocemos eso, nosotros tenemos que entender que la primera parte, la primera parte es entender la lógica donde nos estamos ubicando. ¿Ok? Entender la ubicación en la que nos estamos montando. Otra, este ciclo está compuesto por cuatro etapas, las cuales están regidas por cuatro emociones particulares. Entonces, recuerden, el mercado está compuesto por cuatro etapas. Etapa uno, ustedes ven acá, ya vamos a explicar cuál es cada una. Etapa dos, etapa tres y etapa cuatro. Obviamente, esto también puede ser que el mercado haga lo siguiente. Miren cómo aquí está, vamos a especificar, ya voy a especificar más acá. Entonces, entendemos que el mercado tiene cuatro etapas. ¿Ok? Todo mercado tiene cuatro etapas. Reconocemos que aprendiendo esto, vamos a entender dónde montarnos, dónde no y dónde estamos en el momento equivocado o en el momento roto. ¿Ok? Unidad básica del mercado, chicos. Aquí vamos a especificar qué es esto. La unidad básica del mercado es en la etapa dos, vamos a especificar cada etapa. En la etapa dos, o sea, vamos a conocer que la etapa dos es esta, etapa alcista, está enfocado en compras. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la etapa dos, en esta etapa nos vamos a estar enfocando solo en compras. ¿Ok? En la etapa cuatro, el trader va a estar enfocado en ventas a corto. ¿Ok? Lo interesante de un trader es que tiene que aprenderse a montarse en el principio de la tendencia y tiene que aprenderse a montar en el final de una tendencia. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos conocer. Entonces, el trader conoce dos etapas fundamentales que ustedes conocen. Etapa uno y etapa dos. es aquella etapa alcista y etapa bajista. Entonces, en la etapa dos, repito, ustedes coloquen, anoten, dibujen, que en la etapa dos nosotros vamos a estar enfocado en compras. En la etapa cuatro, vamos a estar enfocado en ventas. ¿Ok? En la etapa uno y tres, el trader puede comprar y vender en corto. Eso es otra cosa que no se logra entender que en la etapa uno y en la etapa tres, que muchas veces aquí se malentiende, pero dentro de microtiempos de temporalidades menores, en la etapa tres nosotros podemos vender fallos, hasta soportes, podemos tomar unos rebotes, unos pullbacks. Aquí, durante estas dos etapas, podemos hacer varias. O sea, más que hacer lo siguiente, obviamente en esta etapa también podemos vender, en esta etapa también podemos comprar, en esta etapa también podemos hacer varias cosas, pero tenemos que entender la estructura de mercado. Entonces, lo principal es que el trader va a estar enfocado en la etapa dos, compras, en la etapa cuatro, ventas, en la etapa tres, va a estar enfocado en compras y ventas y en la uno igual. Aún no entendemos qué estamos hablando, pero vamos entendiendo de qué funciona. ¿Ok? La duración del ciclo puede abarcar décadas, macro o minutos, micro. Entonces, el ciclo de estos movimientos del mercado puede durar años. ¿Ok? Cada, cada, la duración de cada de estas etapas puede durar años. Ejemplo, les voy a compartir lo que ha pasado. También vamos a tener ventas en corto en el principio de una etapa cuatro. ¿Ok? Es importante lograr entender qué significa la estructura de mercado. Entonces, la única forma de ganar es tener áreas de compra. ¿Ok? Y aquí es tener áreas, este es el área correcta de venta en corto. Normalmente, la única forma de perder el trader, la mayoría de traders que pierden es porque compran cuando el precio ya ha subido. Este es el área incorrecta de compra y venden cuando el precio ya ha terminado. Es un área incorrecta de ventas. ¿Ok? Los traders que ganan consistentemente sin importar el marco de tiempo han aprendido a negociar el ciclo de esta manera. ¿Ok? Saben cuando empieza un movimiento y también venden cuando termina o empieza un movimiento en el caso bajista. ¿Ok? Entonces, ellos compran en algún lugar del comienzo de la etapa dos en cualquiera de estos movimientos donde apenas comienza y venden en algún lugar del comienzo de la etapa cuatro. Porque normalmente ellos entran aquí, salen acá, buscan una posición corto y salen acá. Ganan estas diferencias, ¿no? Entonces, esa es la estructura de más o menos de un trader que los que ganan, ¿no? ¿Cuál es el trader que la única forma de perder? ¿Ok? Los traders que pierden negocian consistentemente el ciclo de esta forma errónea. Pasan comprando tarde, pasan vendiendo tarde. Por eso es que dicen, no, es que yo vi el patrón, es que yo encontré cierto patrón y se basan en patrones, se basan en rumores, se basan en impulsos, se basan en que algo subió y toca comprar. La mayoría de traders, como ayer hablábamos, los novatos, los profesionales entran aquí y el novato dice, ah, es que él compró días después, semanas después, minutos después, está comprando. Por eso es que nosotros estamos tan enfocados y cuando han visto operar, estoy tan enfocado a encontrar el mejor precio, ¿no? Me considero la única forma de ganar es que es encontrar el precio en el mejor ciclo en la oportunidad de compra. Ejemplo, vamos a hacer, sin pedir el ejemplo que estamos hablando muy seguido en este curso porque fue el día viernes que tuvo este ejemplo. perdón. Entonces, la única forma de ganar que teníamos aquí, miren cómo empieza a través de hacer tendencia, chicos. Tendencia 1, esta tendencia 1, tendencia 3, creo que etapa 1, perdón, etapa 2, etapa 3, etapa 4, tenemos la tendencia bajista, vamos a explicar más la profundidad, pero miren, normalmente, ejemplo, un trader dice, Alex, voy a montarme aquí, ve el envolvente, entra y el mercado le empieza a fallar, pero el trader profesional estará interesado en comprar aquí, comprar acá, vender aquí, asimismo, el trader profesional estará interesado en vender aquí para salir por acá debajo, ok, el trader sabe dónde montarse, entonces, nosotros, yo les decía ese ejemplo, en ese día les decía, chicos, yo quiero comprar aquí porque este es el nivel más óptimo porque se dan cuenta, aunque en microtiempos el mercado sigue cumpliendo una tendencia, etapa 2, etapa 1, compro en etapa 1 y me llevo la etapa 2, ok, por eso es que ustedes ven consistencia y mis trades porque yo siempre estoy buscando el mejor precio, no es que digo, ay, arrancó, chicos, montesen porque se va, se nos va, se nos va, yo hablo de ese momento, tengo etapa 2, etapa micro 4, etapa 1 y etapa 2, donde se encuentran los trades al principio de la tendencia, donde salimos a los profesionales, donde les enseña a salir, donde están entrando los novatos, tarde, ya por acá arriba cuando se acaba el precio, donde entran los profesionales, cuando empiezan, donde cierran ellos, acá, la única forma de ganar y perder es entender el mercado y donde nos estamos ubicando, ok, el trader novatos, el trader novatos se monta aquí, el trader profesional está saliendo aquí y dicen, en esta temporada, ven que Apple sube, imagínense que, saben cuando ustedes, saben en verdad, cuando fue el boom financiero en Estados Unidos, cuando la gente empezó a comprar más acciones y se empezó a endeudar, empezó todo desde el año 2000, pueden hacer una investigación y pueden darse aquí, hay aumento de volumen radical y aquí empiezan a darse cuenta como la gente compra, empieza a decir, Apple está en 4 dólares, chicos, este tipo Bitcoin, chicos, las acciones de Apple estaban en 45 centavos y en cuestión de dos años subieron a 4 dólares, es un 500%, eso se va a reventar y la gente entra aquí, y después pasa una temporada, son liquidados, los profesionales vuelven a entrar aquí, el volumen de aumento, boom, los dicen, no chicos, esto va para caer, hay que estar listos, va a haber un derrumbe en el mercado, piensan a ver que también hay volúmenes, empiezan a vender, el precio se mantiene, boom, liquidados, entonces, ¿qué tal estamos entendiendo por etapa? Ya vamos a esperar un poquito las etapas, más a profundidad, pero quiero que entiendan que la única forma de ganar es montarse donde debe ser la etapa, salir y también aprender a reconocer eso, vamos a profundizar más de esto, vamos a deshuesar esto.